Bueno, la verdad que estoy muy contento, hace mucho que no se me daba. Bueno, también es gracias al grupo que viene haciendo el esfuerzo doble. La verdad que nos tocó quedar afuera del federal y el equipo sigue levantando cabezas. Siempre después de una derrota es difícil levantar y creo que el equipo levantó y se merece esta victoria. Un premio al esfuerzo, ser puntero más que nada. Sí, la verdad que bueno, recién arranca, son los primeros partidos. Y la verdad que bueno, estoy muy contento porque el equipo del año pasado que viene haciendo las cosas muy bien. Y bueno, la verdad que estoy muy contento acá en San Martín, la gente, el cariño. Y la verdad que el grupo siempre me trata de la mejor manera. Siempre vemos que cuando tenés espacio, sacá lo que sabés. Realmente hoy pudiste hacer muy buena dupla con Luis de Santos. Sí, la verdad que bueno, el Coqui un excelente jugador. Yo sé que tira una pelota al área y está él siempre. Y bueno, así le fue, que hizo tres goles y la verdad que fue figura también. La verdad que bueno, importante para seguir trabajando en la semana. Hablamos un poquito de lo que ha sido el federal. Con, digamos, con la cabeza bien alta quedaron fuera en Córdoba. Sí, la verdad que el equipo dejó todo. Hemos viajado, nos hemos levantado a las seis de la mañana y fuimos a jugar. Y el equipo hizo el esfuerzo igual, nunca bajó los brazos. Y creo que eso es el valor que nos está dando hoy, ¿no? Que vamos primero y estamos peleando el campeonato. Espero que el equipo siga de la misma manera. Creo que el año pasado nos fue igual y bueno, espero que este año sea el mismo. Sí, por ahí sí, nosotros le ponemos el trabajo, lo indicamos en el trabajo, lo guiamos. Pero el esfuerzo de todos los jugadores. O sea, ellos son los que vinieron en la pretemporada, hicieron todo el esfuerzo. Y bueno, los frutos se ven, gracias al esfuerzo que hacen todos los días, cuando vienen a entrenar, con calor, con frío. Es todo mérito de ellos. O sea, uno puede presentar el trabajo, puede planificar que esto que lo otro, pero si los jugadores no meten esfuerzo, no da fruto. Y en este caso, los chicos dan todo. La verdad que sí, se ha visto en estos dos torneos, teniendo en cuenta que la parte física tiene mucho que ver en esta nueva forma de hacer deporte, de hacer fútbol, digo, donde se corre muchísimo. Y el preparo físico tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y sí, o sea, desde mi parte, trato de estar a la altura de lo que pide el club, o sea, de la exigencia de cada torneo. Y bueno, hasta ahora las cosas vienen saliendo bien. Terminamos bien los partidos, no tenemos muchos lesionados y eso habla mucho del trabajo de cada uno, todos los días. Un premio al esfuerzo, bueno, ser puntero ahora en el campeonato. Sí, no, más que seguro. Es un premiazo para los jugadores, para el club, para la gente que viene a la cancha, la que nos acompaña todos los días, para la familia, que es la que nos apoya siempre. Es el esfuerzo más comunado de todo, comisión, cuerpo técnico, jugadores, hinchas.